Vamos a ampliar justamente la información del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Continúa ya casi más de dos años de lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a hablar en este caso de un nuevo bombardeo que se dio justamente en Donetsk, donde se incendió un depósito y al menos hay cuatro personas fallecidas. El número de muertos en Donetsk, ocupada por los rusos, aumentó a cuatro después de que los bombardeos alcanzaran la ciudad. Esto lo dijo el alcalde Alexei Kulevzin en su canal de Telegram. Según la agencia estatal RIA, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron objetivos civiles con municiones de racimo, incluidos depósitos comerciales y estaciones de mantenimiento. Algunos de los proyectiles impactaron en la zona donde se encontraban los camiones de bomberos y ambulancias. No ha habido ninguna declaración oficial sobre bombardeo por parte de los funcionarios ucranianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!